Hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube, yo soy Manuela Giraldo y mucho gusto si aún no me conoces ¡Bebés! El día de hoy traigo un video muy diferente, o bueno, por lo menos un video que yo jamás he visto A mí se me vino la idea ayer a la una de la mañana y yo dije, lo tengo que hacer Entonces, pues, 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 hoy lo vamos a hacer El video del que estoy hablando es mis Instagramers favoritos del momento Muchos me preguntan que de dónde saco tantas ideas para vestirme, que si como mucha ropa, que si yo no sé qué Todas mis Instagramers, a todas les veo sus tips de fotografía, sus tips de edición, cómo se visten, cómo utilizan las cosas Ellas son súper creativas, la gran mayoría son de distintas partes del mundo Y todas como que me enseñan cositas diferentes y a ellas les cojo muchas ideas para crear lo que a mí más me gusta Si yo les mostré en realidad toda la cantidad de personas que me gustan y la cantidad de personas que veo con muchísimo talento No acabaría ni en 100.000 videos Entonces la idea es que empezamos a hacer como una parte del canal que sea mis Instagramers favoritos del momento Hoy voy a poner mis favoritos, favoritos, favoritos de la vida Y les voy a estar mostrando 10 de ellas Antes de empezar el video, les invito a que vayan y me sigan en mis redes sociales Que me ayuden, por favorcito, a llegar a 100.000 seguidores en Instagram Ya casi llegamos y les agradezco muchísimos de ustedes porque muchos vienen de Instagram a ver mi canal de YouTube Y bueno, sin más hablar, empecemos con el video Bueno, la verdad es que todo lo tengo aquí apuntado porque ayer hice una lista como de 100 Instagramers Y dije, bueno, tengo que poner las con las que más me inspiro Las que he seguido desde hace más tiempo En realidad no lo voy a hacer en orden, voy a hacer en desorden, no importa Espero que ustedes vayan, las busquen, las sigan y se inspiren de ellas igual a como yo me he inspirado La primera que les voy a mostrar se llama Michelle Salas A ella la verdad la empecé a seguir hace poquito Pero apenas vi el feed de ella, me conecté full con ella Me encanta todo lo que hace No tiene canal de YouTube Pero he visto que hay un programa que se llama como Hola de España Que siempre la invita a hacer como videos con ella y son súper mega top Lo que más me gusta de ella es que todo me gusta de ella, la verdad, todo me encanta Me encanta su estilo de la moda Me encanta el tipo de fotos que se toma Los videos que hace Lo familiar que es como con el público O sea, es muy cercano, no es como eso de súper lejos Sino que es muy buena gente como con todos Y los outfits que utiliza me parece que son más alcanzables o más fáciles de llegar a hacer Los lugares que utiliza son más normales, no es lo más estrampotico Y a lo que uno nunca pues podría llegar Sino que es una aspiracional bacana, chévere La siguiente instagramer es, yo creo que mi favorita de todos los tiempos Bueno, una de mis favoritas de todos los tiempos que es Marta Lozano Marta Lozano, yo a ella siempre me inspiro cuando tengo que hacer vestidos El estilo de ella sí es como más difícil de copiar o inspirarse de Pero los vestidos de fiesta que hace son Oh my god, brutales Hace unos videos y unas fotos como con sus amigas Que yo digo, Kelly, cuando viajemos nos tenemos que tomar una foto así Una de las cosas que más me gusta de Marta Es también que hace muchos outfits y cosas como en vestido de baño O sea, va muchísimo a la playa Entonces cada cosa de la playa pues veo las fotos que se toman Que son como súper divas pero súper divinas La tercera es Camila Coy Ella ha sido una de mis favoritas literal por... Desde que la conocí yo creo que hace más o menos tres años Me encanta su estilo Es así súper elegante, súper classy, súper... No sé, me encanta Tiene un cuerpo muy bonito, tiene una cara espectacular Hace videos de maquillaje de vez en cuando Y el canal de YouTube también es como de maquillaje O sea, es de beauty Y me encanta, me encanta, me encanta Esta es mi favorita, favorita, favorita de todas Es Tessa Tessa es lo más top que tiene Instagram para fotografía Ella y su novio pues hacen todas sus fotos Ella tiene una app de edición que me encanta Y ahí es donde yo edito muchas de mis cosas Ella es literal, lo máximo, es lo más creativo de la vida Es como que le estoy haciendo publicidad a un shampoo Pero la foto es espectacular No, a mí la verdad Tessa me encanta Me encanta, me encanta, me encanta Soy la más fan de Tessa Y pues siganla que nunca se van a arrepentir La siguiente es Sara Fructuoso Ella también me encanta, me fascina Como su fotografía Ella no es tan fotografía de moda Sino como de belleza Las fotos de ella son como muy de la cara Y de medio cuerpo Es como de esas fotos como sexys Pero plazzy, pero no sé O sea, muy muy lindas Y no sé, me encanta también La siguiente es Aretha La Galleta Ella, la verdad es que la conocí Esta semana la empecé a seguir Pero yo soy de esas personas que cuando le gustó un Instagram Va hasta abajo y ve todo el Instagram Me quedé en el Instagram de ella como 40 minutos Viendo foto por foto Y me encanta su feed Me gustan mucho sus colores Me gustan mucho los outfits que utiliza Y la combinación como de videos cortos que tiene También me gusta un montón Y mantiene en Barcelona o Sydney Entonces, no sé Me encantan también mucho los lugares En los que se toman las fotos La siguiente Para los que están muy cercanos a mí Saben que la admiro un montón No la conozco personalmente Pero yo creo que pronto la voy a conocer Y es María José Arroyo Me encantan los colores que utiliza Ella tiene una marca de zapatos Que es wow O sea, yo creo que Yo me veo en un futuro Haciendo algo como lo que ella hace Es mega creativa Es mega linda Super oficiosa en el gimnasio Hace videos también muy cool De cómo combinar ropa De cómo utilizar ropa de ejercicio O sea, de mil cosas De hecho, está haciendo en este momento Como unos cursos En Colombia Yo creo que yo voy a ir Pero bueno, ahí se las recomiendo Espero que la sigan Ella es colombiana Y su página va en crecimiento Entonces apoyemos a los nuevos talentos Esto también la empecé a seguir Gracias a Nicole Diez La empecé a seguir hace como seis meses Es un estilo muy diferente al mío Pero me gusta cómo lleva su página Me gusta cómo interactúa con sus seguidores Mantiene haciendo concursos Mantiene invitándolos a de todo Me encantan las fotos que tiene Y me gustan mucho como los colores que utiliza Aparte que yo siento que es muy similar a mí En que, por ejemplo Muchas de las fotos que sube Son en su casa O la ropa que utiliza Es ropa asequible O sea, ropa como de Stradivarius Besada La siguiente Obviamente la gran mayoría de Colombia Las deben conocer Yo creo que soy su mega fan de YouTube Pero me gustan mucho las fotos que hacen Ellas son Kaji Poché Me veo todos sus videos Me inspiran un montón Me gusta mucho el amor que se les dé Por lo que hace La fotografía también O sea, las fotos son muy bonitas La estética de su canal Y la estética de su Instagram Es muy top Me parece que nos dan como Algo diferente No es como solamente belleza O solamente comedia O solamente... No Ellas tienen su propio Como... No sé, su propio contenido Pero como muy de ellas Que si yo viera un video Que de alguien que las intenta copiar Yo Están haciendo lo que hace Kaji Poché No sé si me entienden Pero ellas son mega top Y son de mis Instagramers favoritas La siguiente es Cristina Monti Ya con ella vamos a finalizar esto A Cristina Monti también la empecé a seguir hace poquito Me encanta, me encanta el estilo que tiene Me gusta mucho como se viste La estética es como muy tierna Muy cute Muy... no sé, me encanta O sea, la verdad es que me gusta un montón también Todo como su Instagram Y me parece que los outfits que utilicen son muy yo Cosas que yo me pondría Cosas que no me parecen lo más difícil de la vida de conseguir Bueno bebés Creo que hemos acabado por el día de hoy Este es un video más bien cortico Pero espero que les haya encantado Que les fascine Aquí les comparto Diez de mis Instagramers Mega favoritas de la vida Obviamente me hacen falta Un montón de Colombia Porque me gustan mucho Las Instagramers de Colombia Pero intenté poner como Variadas de varias partes del mundo Y personas a las que realmente Veo y me inspiro Para hacer lo que hago Para hacer los videos que hago Para hacer las fotos que hago Para vestirme como me visto Para hacer las historias como la... Bueno, el caso Para todo Si hay alguien que se me escapa Que ustedes digan Esta es mi favorita Y es como más o menos así La pueden dejar aquí en los comentarios Si quieren que siga haciendo videos Así como este Enseñándole personas súper mega cool También comentenme Díganme que siga haciendo este tipo de videos Recuerden que en Instagram Estamos a punto de llegar a los 100 mil Y me haría muy feliz Aparte Me gustaría que también los comentarios Me dieran ideas De qué hacer por los 100 mil Denle like a este video Comenten Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Para ser de las primeras en ver Mis videos Mientras nos organizamos Como en un día específico Para subir videos Y bueno ya No me arriesgo más Que Dios los bendiga Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!